Mil gracias, mil gracias por llegar a esta cita entre tú y mi jardincito. Muchas gracias, enseguida depositame ese apoyo like y compárteme. Para que todas las plantas, todas, todas, se pongan bien bonitas, necesitan un poquito de hierro y orgánico, les encanta. Les va de maravilla a todititita las plantas grandes, chicas, de interior, de sombra, de sol, a todas. Y la manera de ponerlo es pero estupenda para ellas, porque ahí se va a ir quedando el hierro y otros minerales que ellas requieren. Lo dejan ahí en el sustrato, en la tierra, luego nada más uno va, recoge para que no le quite energía y se ponen pero hermosas, bonitas. Te ayuda a recuperar, te ayuda a una mayor floración, te ayuda a un follaje más amplio, vigoroso y verde. Se desarrolla la planta mejor, ¿de qué te hablo? De este hierro que lo extraigo orgánicamente, de lo que te voy a enseñar. Las coronas de Cristo lo valoran, les encanta, es un mineral que también ellas requieren. A los calanchoes les sube el color. El tipo de calanchoes que sea, a ellos les sube el color este mineral. A las orquídeas les provoca mucha raíz, muchísima, tanta, tanta que luego ya hay que trasplantar. Y tanta raíz, pues hace que una orquídea se vea bonita, siga un crecimiento y empiece ella a desarrollarse muy favorablemente. Y con muy, muy buena raíz, especial para mucha raíz de orquídea. ¿De qué tipo de hierro te hablo? Del hierro que contiene en un alto grado y muy poderosamente la lenteja. Es un hierro muy favorable, muy sencillo, muy simple de aplicar. Lo aplicamos y luego retiramos de la manera que te voy a enseñar. Tan sencillo y tan simple como esto, solo agarro un puñito de mi lenteja y la pongo así encima de cualquier planta. En este caso la pongo en la orquídea de esta manera, así por encima sin tapar. Cada que se va a poner, cada que tú lo decidas, cada que tú veas que tu planta está falta de hierro, que está amarillenta, que no está bien desarrollada, puedes ir y simplemente poner así un puñito de lenteja a tu gusto. No hay medida, no hay tiempo. Y después, mira, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, aquí a una violeta africana que estaba débil, que no se desarrollaba bien, yo le coloqué un puñito. Ve, aquí está. Entonces ya cuando está así, en esta altura, en este tamaño, ya la lenteja me ha dejado en el sustrato el hierro necesario y otros muchos minerales que ella contiene y la raíz de mi planta se va a alimentar de eso. Ya cuando está en este nivel, en este tamaño, solo yo vengo y podo todos esos brotes de la lenteja, los retiro y se queda ahí ese hierro. Es la mejor manera, lo más exacto de poner, te repito, para cualquier planta. Y se van poniendo bonitas, bonitas, muy fácil, muy fácil de colocar este hierro a nuestras plantas. Se hacen los fotos más vigorosos, más bonitos, no se resisten. Y nada más, pues ya retiro, ¿verdad? Para que en vez de que le reste energía, le sume minerales así. Y pues se va poniendo, se van colocando y nada más, mira, vamos retirando. Les digo que en cualquier planta, mira, por ejemplo, aquí tengo un jade. Y también, pues le coloqué, ¿verdad? Y rápido prenden también, te ayuda, ojo, como un enraizante natural. Cuando hagas un trasplante de cualquier tipo de planta, en un ladito, como aquí, mira, así en un ladito le pongo su puñito de lenteja. Y ya cuando ve el brotecito así grandecito, corto y te ayuda, te ayuda demasiado, mucho, para que cualquier planta te prenda como enraizante también, pero estupendo. ¡Ah, qué hermoso y qué maravilloso hierro para cualquier tipo de planta! Mira, a las azalias les encanta, te digo que para todas, yo estas se me estaban resistiendo. Entonces dije, ah, no chiquitas, ¿qué se me hace que quieres hierro? Y estaba la hoja así muy amarillenta, mira, muy amarilla, muy amarilla, y ya se está componiendo. Al mismo tiempo que se está componiendo, me va aventando su floración. Entonces, pues aquí, mira, le puse también su lenteja, y ya es tiempo de cortar todo su, pues el crecimiento que ya tiene. Aquí, mira, yo creo que comí papaya. Ahí está una matita de papaya, y va bien bonita. Mira, aquí ya cambió el color de su hoja. Aquí ya está bien verde, y poco a poco se va poniendo bonita y va llenando. Mira qué floresota, mira nomás qué bonita. Para ponerse en el pelo, ¿a poco no preciosa las azalias? Y esta maravilla, al estar al contacto con la tierra, ahí medio cerquita de la raíz, poco a poco va desprendiendo, desprendiendo ese alto contenido de hierro. Yo te la recomiendo, la uso mucho, para cualquier tipo de planta. Entonces, aparte la lenteja, tiene otros minerales también buenísimos, buenísimos. Y siempre es bueno tener en nuestra alacena, ahí o en un recipiente cerca de nuestras plantas. Y ya una vez que hemos cortado el brote, puedes dejar pasar algún mes, dos meses, o cuando la ves que como que quiere decaer, aún si la ves ya bien vigorosa, bien bonita, y te digo, pasa un mes o dos meses, le puedes ir y poner, mira, otro puñito. Ah, pues así, mira, vamos y aventamos puñitos. Que tocó riego, pues se la pongo, no, no hay necesario que le cubras con la tierra, que la tapes. Así, mira, se la pones encima así, y ya, así encima, para que vaya desprendiendo esos minerales, y sea, su brote no tenga tanta fuerza, este medio divilucho, porque nosotros pretendemos sacar de los minerales de la lenteja, no reproducir, ni cultivar, ni sembrar lenteja. Eso ya es otra historia. Estamos solamente fertilizando orgánicamente a nuestras plantas. Y así, ya con el movimiento del agua, cuando se riega, es más que suficiente, y queda por encima, queda así por encimita, y es la manera muy correcta, muy exacta, de extraer este maravilloso y estupendo mineral. Te repito, para cualquier tipo de planta, tú y yo, tenemos una cita, claro que sí, aquí, siempre aquí, en mi jardincito. Soy Lolita, sé feliz hoy, mañana no sabemos si vamos a amanecer. Mil gracias. Adiós.